Si lo ve en YouTube, si lo ve en YouTube, merma un poco la intensidad de la lluvia. En esta tarde de este miércoles 21 de diciembre de 2021, el Villanueva Belén, Las Gualas, la gente se mueve en bicicletas, se mueven motos en particulares, hay inundido pues la intensidad de la lluvia, de este aguacero que está cayendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, y nunca pararon la operación del cable aéreo de Siloé en medio de los nombres. También el sistema masivo de la G-32A, alimentador del sistema masivo de la ciudad, sigue operando normalmente. Siloé TV en YouTube, Siloé Siloé TV en YouTube, me armó la lluvia, pero de todas maneras sigue aquí brisando y parece que va a arrancar otro poquito más fuerte. Hoy es miércoles 29 de diciembre de 2021, estamos desde el segundo piso del Museo Federal de Siloé. Es de vital importancia que hacemos el tapabocas para eliminar la velocidad de este monstruo global. La gente se mueve en motos, en bicicletas, en Gualas, en el transporte masivo de la ciudad, en el Villanueva Belén, a pie, y se acelera otra vez la lluvia, había disminuido, pero otra vez se acelera la lluvia. Vuelve a fortalecerse la lluvia otra vez, a estas horas de la tarde de hoy, miércoles 29 de diciembre de 2020. Ya va a arrancar el Villanueva, el 236. En esta tarde lluviosa, acá en la ciudad de Cali. Se intensifica otra vez la lluvia, en esta tarde de este miércoles 29 de diciembre de 2021. Pero, la diferencia de hace unos 20 minutos, es que estaba vinteando muy fuerte, estaban cayendo rayos, ahora ya se ha disminuido la intensidad de los rayos, y el viento es muy poquito. Sigue lloviendo acá en el sur de la ciudad de Cali, sigue lloviendo en Siloé, pero las gualas siguen prestando servicio, el alimentador del mío, el cable aéreo de Siloé sigue operando, el Villanueva, bueno, las gualas, el taxis, la gente se moviliza a pie, en bicicletas, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Siloé TV, Siloé TV, Siloé TV, Siloé TV,